¡Oh! ¡U! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Estaba viéndola! ¡Dimi! Si no dejas de imitar lo que hay en la televisión, no te permitiremos que vuelvas a ver nada en televisión. ¡Estás castigado y tampoco verás la televisión! ¿Qué? ¡El horror! ¡El horror! Hace un par de días estuve recordando los trabajos de Butch Harman. Los buenos, obviamente. Y caí en cuenta de lo espectacular que era Cazadores de Canales, una película para televisión estrenada hace más de 15 años. Siendo así el segundo filme de la franquicia de Nickelodeon. Donde más allá de las decenas y decenas de telereferencias que vemos, hay un gran trasfondo de la trama que incluye un lindo mensaje. Y un buen crecimiento de personaje, de los que ya no se ven. Por esa razón y como ya venía siendo hora de invitar a René dentro del canal, el día de hoy hablaremos acerca de Cazadores de Canales. Uno de los puntos más altos de la serie, mostrándote además por qué probablemente pudo ser el verdadero final de la serie. Bienvenidos. Cazadores de Canales Después del éxito de Ahora Catastrofe, el primer telefilme de la serie, que reunió a más de 4 millones de espectadores, Butch Harman, de la mano de Nelvan y Nickelodeon, emprendió un nuevo proyecto, una nueva película de la serie. En esta ocasión, Timmy Turner se encargaría de sumergirse en la televisión, porque sus padres le prohibieron verla, situación que lo lleva a viajar a través de sus programas favoritos, y de eternas referencias. ¡Cómo no! Esta película es realmente una genialidad, y no es solo por el hecho de que pertenece a la buena época de los padrines mágicos, sino porque verdaderamente maneja una estructura singular. El argumento de fondo nos plantea una situación distópica donde Vicky ha gobernado dictatorialmente al mundo, al mejor estilo de 1984, punto en donde Timmy tiene que viajar al pasado para impedir que conquiste el mundo. Y es que más allá de la deliciosa referencia borwelliana que tiene esta parte, nos introducen un recurso que nos guiará a lo largo de toda la película, el Timmy adulto, que sirve como base para desarrollar bien la problemática. Pero iremos a eso luego. ¡No, espera, Patricio! Es maravilloso el mundo de referencias que nos ponen. Pasamos toda la hora de duración, identificando referencias en plan... ¡Mira Scooby-Doo! O ¡Mira los pica piedra! O ¡Mira! ¡Mamón! Es hermoso ver el modo en que varía el estilo de animación, adecuándose al programa que parodian, cambiando a veces incluso de técnica, de 2D a 3D, o incluso stop motion o marionetas. ¿No les parece auténticamente genial eso? Creo que demuestra el empeño que tuvieron los realizadores para entregar un auténtico producto de calidad. Pero si de calidad hablamos, no se puede dejar de lado la trama, que a mi parecer es sencillamente uno de los mejores guiones escritos de la serie. Verán, Timmy se enoja con sus padres porque además de que le prohíben ver la televisión, nunca le creen cuando les comenta que Vicky es malvada y que es culpable de muchas de las cosas que suceden en su casa, cosa que llena al protagonista de fui y rencor, lo cual se materializa en luego intentar escapar a través de la televisión, lo cual es aún peor cuando se da cuenta de que por medio del Timmy adulto olvidará a sus padrines mágicos. ¿Qué? ¿Quieren decir que cuando crezca los perderé y me olvidaré de que los tuve alguna vez? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué piensa Timmy en ese momento? Sencillo, si se queda siempre en el mundo de la televisión, además de huir de su realidad, no crecerá y tendrá a los padrines mágicos por siempre. Es un plan perfecto, ¿verdad? Pues la verdad nos damos cuenta que no. El papel del Timmy adulto es hacerle caer en cuenta al Timmy de 10 años que él tiene la clave para hacer del futuro un lugar mejor, cosa que no sucederá si permite que Vicky llegue a la semana de los dictadores, que es el puente para su futuro como suprema líder mundial. ¡El dominio total del mundo! Si se mira esto de un modo literal es bastante absurdo la verdad, pero el mensaje es bastante poderoso si se interpreta. Hay una parte donde el propio Timmy le dice a su versión adulta que hacerse menos egoísta es parte de crecer. ¡Vaya! ¡Soy menos egoísta en el futuro! ¡Eso es parte de crecer, Timmy! Y creo que por ese camino está dirigido el mensaje de la película, a que crecer y madurar es una oportunidad única en todo sentido, tanto para hacerse una mejor persona, como para, justo como pasa al final, enmendar los errores de los padres. Tiene un final bastante bonito con un Timmy adulto que se encuentra en la cápsula del tiempo que dejó contra Chico, y confirmamos que los padrinos se han ido. Al menos para él, porque sus hijos tienen a Cosmo y a Wanda. No sé ustedes, pero a mí me parece una forma muy poética de finalizar con la serie, además de que nos ponen a Timmy 20 años en el futuro, lo que significa que más o menos así se ve Timmy hoy por hoy. ¿Ya te sentiste viejo? ¡Somos tan viejos! Es un mensaje bonito sobre madurar y dejar en el pasado y ver hacia el futuro. No, no, espera, ese es el mensaje de otra película. Es una de las razones por las cuales los Padres Mágicos solía ser tan buena serie. Las tres primeras películas que hicieron son oro puro, papá. ¡Qué chulada, la verdad! Y ya vendrá el momento de hablar de ellas. Te lo juro por Dieguito Maradona. Pero bueno, ¿a ti qué te parece esta película? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda que por cada referencia que veas, puedes meter una moneda a tu alcancía. ¡Oh, por favor! ¿Aquí todos los adultos son así? Larga vida a cazadores de canales. Y esto ha sido todo por mi parte. Agradezco a Renesim por acompañarnos en un video más. Y bueno, eso será todo por mi parte en este video. Muchas gracias, Julián Sin, por invitarme una vez más a tu canal. Y disculpe la tardanza. ¿Me perdonas? Y recuerden niños, este video fue patrocinado por la letra A del Adult Swim Boy. ¡Nos vemos! Yo soy Julián. Recuerda seguirme en Instagram para ver dibujitos. Y en Pinterest para ver mis trabajos en Photoshop. Y recuerda... ¡Cómate las verduras! ¡Hasta pronto! ¡Gracias a todos por venir! ¡Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos nos vemos! Gracias por ver el video.